Te agradezco un montón que estés acá, Agus, por fin. No, te agradezco un montón. Primero las palabras porque las escuché sobre mi persona. Te agradezco muchísimo. Tengo la suerte de hacer lo que me gusta, de tener una pasión por algo y poder dedicarme a eso. Creo que a veces no pasa y hay que agradecerlo cuando pasan esas cosas. Bueno, amo lo que hago desde hace mucho tiempo. Ahí la vi que también está acompañándome mi socia, Fátima Silva, que también ahí me está dando fuerza. Bueno, bien, bien, me encanta. Bueno, y contame un poco, Agus, primero hablemos un poco de lo que son los protocolos y esto que era un poco el título de la charla, porque me parece súper interesante hablar de esto justamente en este momento y cómo las mujeres desde las empresas o desde el trabajo pueden ser ayudadas en este sentido. Hoy todos sabemos que la violencia de género se incrementó de una forma espeluznante, que, bueno, nada, que no sé, que, bueno, debido al aislamiento. Contame un poco qué son los protocolos y cómo se puede ayudar a las mujeres que están viviendo esta situación desde el ámbito laboral. Muy bien. Primero sí tengo que decir que es un protocolo, ¿no? Un protocolo es una herramienta, voy a repetir, es una herramienta que nos sirve para darnos un procedimiento con respecto a algo. En general estamos muy acostumbrados a escuchar protocolos en la parte de seguridad o en la parte de salud, es cómo voy a actuar si pasa algo, no es que me pasa algo y empiezo a decidir en ese momento cómo debería actuar. ¿Y por qué son importantes? Son importantes primero porque dan previsibilidad, ¿no? Uno sabe qué tiene que hacer cuando está esa situación y también da una especie de igualdad. Esto es, cuando pensamos en situaciones, y voy a decir, vamos a hablar en general, el tema de los protocolos de acoso y abuso, quiero que no lo piensen solamente porque se trata no solamente de la cuestión sexual. Esto no es solamente una persona que tiene una situación de acoso, puede no ser sexual, puede ser alguna cuestión económica, puede ser alguna cuestión psicológica, todo esto está enmarcado dentro de este tipo de protocolos. Y lo que es importante, te decía, con el tema de la igualdad, es que están apareciendo, apareciendo, o se están escuchando, o estamos escuchando muchos casos en los cuales no se da entre empleados. A veces lo que sucede es que el CEO, el manager, el... Y cuando pasan esas situaciones, el abordaje parece que tendría que ser distinto, o empiezan a pensar cómo cubrir esa situación. Entonces, tener protocolos te da una certeza de saber cuál va a ser el procedimiento para la persona que lo esté pasando, para que sepa, primero, para la persona que lo esté pasando, a dónde tiene que recurrir. Y para el otro lado, el lado del que lo escucha, qué es lo que tiene que hacer, qué es importante. Primero, que los protocolos tienen que ser hechos en medidas, no es lo mismo una empresa, por ahí, petrolera, que una empresa de cosmética. O sea, esto también tiene que estar, esto tiene que ser a medida de la empresa. Y también saber, porque hay que ver quién es el área que se va a encargar de escuchar a la mujer que está haciendo esta presentación, ¿no? Puede ser, en un lado, puede ser en recursos humanos, en otro lado puede ser en compliance, en otro lado puede ser en el área legal. Esto es una decisión que se toma dentro de la empresa. Cualquier protocolo tiene que estar basado en una cuestión de respeto. Tiene que ser confidencial para las partes que están involucradas. Tienen que entenderse cómo es este procedimiento. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Que una persona que está pasando por esto tiene que saber a qué área dirigirse. Y en esa área, una de las cosas más importantes, que en esto voy a repetir, y lo voy a repetir porque del trabajo que tenemos de hace tantos años, lo más importante es la primera escucha. Esto sea en el trabajo, esto sea en violencia de la mente, en todos los lugares la primera escucha es importante. No todos saben hacer una primera escucha. Uno cree que está escuchando, y la verdad que estar escuchando a una persona que está en un proceso de violencia no es igual que estar escuchando a un reclamo de otro estilo en lo que tiene que ver con lo laboral. Escuchar, entender qué es lo que le pasa, tratar de entender lo que le pasa. Porque a veces nos ha pasado de situaciones en las cuales una persona que se había sentido muy agraviada, tal vez cuando le preguntaba incluso a ella, cómo se sentiría mejor. A veces era, mira, a mí me gustaría, no sé, cambiarme de sector. A mí me gustaría que tal persona pudiera expresar lo que a mí me dolió. O sea, esto puede ir de una cuestión muy chica, pero hay que escuchar qué es lo que a ella le duele, y también pensar o escuchar qué es lo que ella quisiera. Muchas veces en estos protocolos se establecen licencias, por un tema de, claramente, afecta a la parte psicológica. Entonces, ¿querés tomarte esa licencia o no? Hay mujeres que prefieren seguir trabajando, y hay mujeres que no pueden seguir trabajando. Hay algo que sí, que sí es importante. La persona que hace una denuncia, o que tiene este reclamo, no puede seguir trabajando con la persona a la que está denunciando. No puede. Pero esto es inmediato. Hay que ver cómo se arma el proceso. Sí, pero eso en el caso de que, por ejemplo, que haya violencia dentro del trabajo, digamos, o acoso dentro del trabajo, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Te pregunto. Va, o si querés, no sé, querés, te dejo terminar. Pero, ¿qué pasa con los casos, o sea, con mujeres que son víctimas de violencia, que trabajan en una determinada empresa, o en un determinado lugar, digo, no necesariamente que tengas una empresa, y son víctimas de violencia en sus familias, o sea, en sus casas? Bueno, esto también entra dentro de los protocolos. Los protocolos tienen que tener esta doble visión. No es lo mismo tener una situación de violencia dentro de lo laboral y cómo lo voy a resolver, y otro tema es cómo lo voy a resolver y cómo lo voy a capacitar, y otra cosa es cómo hago, cómo resuelvo una situación en la cual una trabajadora está pasando por esta situación, qué tipo de licencias son distintas para uno y para otro caso. Esto es lo que yo digo, el armado del protocolo a medida. Esto se habla, se ve en la empresa, y más allá de tener ciertas pautas, que tienen que estar, o sea, yo no puedo decir, bueno, ¿saben qué? Esto, no sé, no va a ser confidencial. O digo que es confidencial, y salgo corriendo y le digo a la persona, al otro señor, te está pasando esto. Ella te está, te está, te está, te está... Enunciando, claro. No funciona así, y lo digo, porque parecen cosas muy obvias, y sin embargo, claramente nosotros trabajamos con los casos que no resultan, ¿no? Si los protocolos son las empresas que resultan, no tenemos esas situaciones, pero lo que estamos escuchando son situaciones muy básicas. Son estas cuestiones de escuchar, no, pero lo fuimos a ver, y ya le dijimos que no lo haga más. Es una cosa que yo digo, o sea, es lo mismo que, a ver, y no lo digo por una empresa, porque escucho jueces que dicen, le voy a explicar que no lo tiene que hacer más. Esto no funciona de esta manera con un violento. ¿Qué es lo que pasa a veces? Estos protocolos están hechos, y en esto viene la, en medio la culpa de la profesión, por abogados. Un abogado en una empresa que, ¿cuál es su función? Va a estar defendiendo para que no tenga demandas en la empresa. ¿Está pensado de ese protocolo cómo va a acompañar a la víctima, más allá de cómo va a defender a la empresa? Hay bastantes cuestiones que hay que ir mirando. Sí digo que es importante tenerlo. Ahora, el hecho de tenerlo no implica que esté bien aplicado. En junio del año pasado se firmó un convenio, es el convenio 190, en la Organización Internacional del Trabajo, donde hay 187 países más las organizaciones del trabajo, que se pusieron de acuerdo desde el 2011 que no se hacía un convenio, que no se ponían de acuerdo en un convenio, y se pusieron de acuerdo en el convenio de la eliminación de violencia contra el acoso en el ámbito laboral. ¿Qué implica este convenio? Por ahora, para nosotros, hasta que se ratifique, es solo como una perspectiva de lo que va a pasar. Uruguay ya lo ratificó, España está por ratificarlo, nuestro presidente, cuando inició la sesión del Congreso, dijo que iban a aprobarlo. Por supuesto, ahora coronavirus de por medio. ¿Y por qué es importante este convenio? Porque lo que establece es que este tipo de protocolos y este tipo de formas de trabajo va a implicar, los conceptos que se debían tener en él, va a implicar tanto a la parte pública como a la privada. A la parte formal como a la parte informal. Amplía mucho, bastante, lo que implica el tema del trabajo. No es solamente el área de trabajo, es si yo fui a una fiesta que era del trabajo, es si yo hice un viaje relativo al trabajo, es si yo fui a buscar una fotocopia que tenía que ver con el trabajo y el de la fotocopiadora me acosó. Amplía muchísimo el espectro. Entonces, es importante empezar a estar mirando estas cuestiones. ¿El protocolo es solo violencia física? Pregunta alguien. No, 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 no. Y no es, puede ser una situación, puede ser una única situación, o sea, una situación de acoso puntual, puede ser una situación que se repite. Puede ser un jefe que, por ejemplo, me da las peores tareas, o me da una tarea que sea imposible de cumplimiento, o me cambia continuamente de el lugar para que yo no pueda adaptarme al trabajo. O sea, hay muchas situaciones, por eso yo decía, no es solamente el sexual. El sexual o el acoso que tiene que ver con lo que nosotros entendemos generalmente, es una parte de lo que puede llegar a ser una situación de acoso o de violencia. Acaba de salir una nota, en realidad todavía no salió, que me la dio Angélica, así que se lo agradezco, sumamente interesante, de algo, de una hipótesis que yo venía teniendo de acuerdo al trabajo, ¿no? Y era esto de, el título dice algo así como ¿Por qué no funcionan los protocolos de acoso? ¿No? Los procedimientos de acoso. Muy interesante. Entonces, en Estados Unidos, esto es una investigación que se hizo en Harvard, se tomaron 800 empresas, ¿no? 8 millones de empleados durante 20 años. Y de acuerdo a este relevamiento, 75% de las empresas tenían capacitaciones obligatorias respecto del tema, 95% de las empresas tenían el área donde poder hacer un reclamo por temas de acoso. me parece que cuando le preguntaban respecto de este tema de capacitaciones, en general, las empresas ponían capacitaciones obligatorias. Lo que hacía que los hombres se sintieran peor porque decían que tengo algo que arreglarme, ¿por qué esto tiene que ser un tema para mí? Si vos empezás una capacitación para cualquier persona diciéndole que ellos son parte del problema, lo único que vas a tener es una persona que se defienda. Es una persona que odie lo que vos estás diciendo. Entonces, lo que se comprobó es que las únicas capacitaciones que funcionan son las que los toman como aliados. Ustedes son parte de la solución, no del problema. Exacto. Porque parte, como veníamos hablando antes, si alguna de las personas... Sí, pero necesitan verse como parte del problema para poder ser parte de la solución. No, no, Jorgelina, porque ¿sabés qué? Nosotros no estamos hablando de hombres, estamos hablando de violentos. Y el violento que vaya... En caso de la violencia, sí. El violento que vaya a esa capacitación no va a cambiar por la capacitación. No va a cambiar por una capacitación. Por el contrario, lo que decían las mujeres es que cuando terminaba la capacitación había un mayor, como mayor cantidad de bromas y de situaciones incómodas respecto a este tema porque se sentían como impuestos. ¿No? Entonces, cuando le preguntaban ¿cuál es el mayor problema? ¿Cuál es el peor problema? ¿Por qué el tema del acoso y la violencia estaba en ese sentido les molestaba? El 30% de los hombres decían que lo que más les molestaba eran las denuncias falsas. O sea, habían sido tan presionados que ellos lo que salen es lo mismo que te dicen siempre. Bueno, pero algunas mienten. Puede ser. Pero la mayoría no. Pero la mayoría no. Que cuando le preguntaban hacían la misma pregunta ¿cuál es el peor problema para las mujeres? El 60% decía no nos creen. Esto sigue pasando. Total. Esto sigue siguiendo así. Entonces, no importa el protocolo que vos tengas. Si cuando la persona que se sentó ¿cuál la empezaste? No la entendiste. No la pudiste acompañar. No entendiste que esto no es una cuestión de una vez. No es si ya me estoy encargando de tu problema. Es cómo voy a hacer este proceso y cómo te voy a acompañar en ese proceso. Exacto. Cuando no suceden esas cosas la verdad que el resultado no es positivo. Entonces, ¿qué es lo que finalmente lo más importante en todo esto? ¿Qué es? Lo que vos siempre decís que es cambiar la mirada y es si nosotros no cambiamos una cultura y lo decimos a nivel social pero lo tenemos que decir a nivel también de una empresa o lo tenemos que decir a una organización de una corporación de lo que fuera. Esto no es yo tengo un protocolo yo tengo una capacitación yo alguna vez traje a una persona para hablar. Lo que no se está viendo es que cualquier empresa o organización necesita tener un plan integral. Yo cuando lo digo me miran y se ríen. Digo, hoy y más como se está instalando el tema más como se está instalando en Argentina más con las leyes que están viniendo más todavía no lo dijimos con el tema de cómo está actuando la justicia respecto de estos temas. Lo que uno tiene que pensar es en la coherencia de esa empresa. Yo no puedo decir que hago un protocolo que acompaño a una mujer y después mi comunicación tiene una situación de estereotipos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un plan integral estamos hablando de un proceso. Esto puede ser un planteo de 10 años nadie va a cambiar una cultura de una organización o de una pyme o de una empresa y depende también el tamaño que tenga esa empresa la cantidad de empleados esto no se cambia de un día para otro y eso también hay que tenerlo claro. Gracias. 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 Gracias.